Bienvenidos chicos una vez más a mi canal y os traigo una partida de infinicuerpa de la beta que está es que este juego mola un huevo he visto más cosas aquí tenemos este arma que se parece mucho a la T90 por eso me encanta este arma y además que tiene 97 de cadencia o sea que si hay asesinos esto revienta de de cerca revienta estamos en el mapa de los trenes de la estación esta que no sé cómo se llama pero el juego está chulísimo os lo recomiendo 100% este caludurí promete promete mucho mucho que digáis mucho que va a ser mejor la costa 3 no se acerca este ni de coña aquí hay muchas más cosas como de lo de arma la capacidad que tiene en la nuque las cosas que he visto madre mía estoy jugando con la bomba me encanta como podéis ver yo me probó con la habilidad esa de cuerpo a cuerpo y la probó y aún no puede matar a nadie con este con esta habilidad pero a ver si te llevo a alguien alguna vez y hasta de eclipses con esto dejadme pillar el chiquito dejadme y ocedé un clipazos con eso y bueno la verdad es que está muy bien el juego está equilibrado por lo que he visto alma compensa todo compensa alma que te pongas alma que matas no sé si protege o yo qué sé porque es fatal de mi amigo de estar del escudo no se lo dice como es que lo pone el compañero verdad a lo mejor nosotros atravesamos pero a lo mejor no pero no sé que es creo que el trophy no no sé no sé la verdad que hay muchas cosas para descubrir este juego no va a ser en inglés y no tiene un carajo las cosas algunas porque yo en inglés no sé jejeje pero bueno ya ya conecté el juego completo este juego va a molar un montón es decir yo también traeré modern warfare el reino este y este o seré de los otros porque es que me está encantando mucho me está gustando la verdad que ya llevo un modelo de de este arma y hay misiones misiones o misiones y tienes que completar y te dan puntos para tener armas como esta que esto tiene una habilidad que se llama estabilidad y madre mía si no la tengo uno pues pero la verdad que ya va si probé la beta me va a encantar eeeh eh aún no pillan un truco de esto y ya lo pillaré ay, tiempo aleja el expert gay prepara es lo mismo eeeh que el solid design como sin poder como也是 he quedado yo, pero bueno, por el infinite me esta costando mucho, este juego voy a a desear mucho tambien, uff, este año nos viene hasta los ultimos, muy bueno, y que diga que no, pues que se os vaya a hablar con 3, se os vaya a tu juego, la verdad, para que os voy a engañar, que se vaya, que no lo ocupe y no lo mire, ah, la arma la llevo con silencio, cargo de grande y culata, que esta arma en verdad lleva 40 balas y con grado de 60, y la verdad que esta muy guapa, mata bien, y la recomiendo es, me parece que se llama, ah, no, por el nombre, pero eso es que se llama para, no se que, 40, DGTH o algo asi, pero es el segundo subfusil que hay, y las cosas que aun faltan para ver, madre mia, en el juego original y todo eso, yo lo recomiendo mucho este juego, la verdad, al principio me mataban demasiado, pero bueno, aquí en un truquillo ya vas matando mas, o depende, pero bueno, porque es muy, muy frenético, es muy frenético este juego, para ver si das que te mueves y todo, es muy frenético, esta guapisima, es adrenalina pura, y que os parece si mañana hago un directo este juego, si queréis directo mañana, ya sabéis, en los comentarios, podéis dejar, si de esto, si también volvete, la defa de esto, mira ahí, no se como me he salvado, y mato a todos, pero yo tengo ganas de ser directo de este juego, que os parece, y vemos como nos chacamos, eso si, invitaré a amigos mejor, porque Isola, te tocan equipos pichurris, y es lo que toca, y avisaré a la gente, así que nada, esta partida, la verdad, que me ha gustado mucho, por eso la subo, no he podido subir la primera, porque, tampoco he pedido grabar mucho antes, porque quiero comprobar si va bien la dieta, o no, espero que si, no soy una capica, se preocupa la granada, jajaja, y hay que acabar la partida, nada mal, 17-13 he quedado, mira, esta es la tipo Vector, wow, esta rinienta mucho, también, no sé que balas tengo, aún no la he cogido, pero me molará mucho, ojete, ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos, y esperad para más, adiós.